Música Aplausos Aplausos Bueno Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas Gracias por estar aquí, por interesaros por esto Yo voy a hacer una pequeña introducción Para mí es un honor poder estar aquí y hablar de un tema Y de un área del mundo como es la Amazonia Yo he tenido el privilegio de poder estar allí varias veces A lo largo de diferentes épocas Y bueno, pues he sido testigo de cómo ha ido evolucionando la Tierra Y no para bien Para mí, tierra y dignidad Que es el debate del que vamos a hablar hoy con Sonia Son dos palabras que están muy unidas Y muy relacionadas con la cuenca del Amazonas Tierra y dignidad al final son una sola cosa Y están unidas en gran parte a través de la sangre y de la lucha De los pueblos indígenas y de las comunidades ribereñas Que han nacido, han crecido y han luchado durante siglos por su territorio El Amazonas es un lugar privilegiado Es un lugar en el que la naturaleza manda La selva es la reina Y la biodiversidad es tan grande que incluso llega a abrumar Es un lugar que es un sueño Y aunque aquí se trata de mandar mensajes positivos Mensajes de esperanza Es complicado no ser realistas Y darnos cuenta de que ese sueño Y este regalo que tenemos en el planeta Que es el Amazonas Pues se está convirtiendo en una pesadilla Porque si no tomamos las medidas adecuadas Y no actuamos y actuamos ahora Probablemente esta sea una pesadilla De la que va a ser muy complicado despertar A lo largo de los últimos años Seguro que todos y todas Somos conscientes de los mensajes que se lanzan A través de expertos y activistas Que nos avisan De que el planeta está enfermo Y una gran parte de esa enfermedad Procede directamente y está relacionada Con la deforestación Y el arrase que está sufriendo la Amazonia En ninguna parte del planeta Está más en juego que la Amazonía Porque un 40% de las ervas tropicales del planeta Radican allí En la Amazonía se encuentra Entre un 10 y un 15% de las especies terrestres Hay pueblos que pertenecen a esa tierra Y la tierra les pertenece a ellos Y somos desde fuera Muchos de nosotros De una manera o de otra Estamos empujando para que Esta tierra Pues pueda llegar a desaparecer Hay una gran extensión de terreno Que ya ha desaparecido Hablando en datos Solo a partir de los años 80 La carrera por la deforestación Se ha acelerado Y entre 1985 y 2017 Por ejemplo Más de 71 millones de hectáreas Han sido arrasadas Solo en Brasil Esta cifra Pues equivale A lo que son cuatro estados de Brasil Estaríamos hablando De la superficie Del estado de Sao Paulo El estado de Paraná El estado de Espíritu Santo Y el estado de Río de Janeiro Es una realidad muy triste Esto hasta 2017 2017 de hecho Fue uno de los peores años Para el medio ambiente En Brasil Solo en este año En 2017 Se llegaron a deforestar 15,8 millones de hectáreas A lo mejor así Hablar en cifras No nos hacemos a una idea Pero estaríamos hablando De que Cada minuto Se habrían deforestado Una superficie equivalente A 40 campos de fútbol Para los que no Seamos futboleros Como es mi caso Pero conozcáis Un poco la superficie de España Trayéndonos Trayéndolo aquí A España Estas cifras Sería como que Cada minuto Se han deforestado En 2017 Dos veces El tamaño de Andalucía Esto impresiona Y cuando uno Sobrevuela La Amazonía Y se da cuenta Desde el aire De lo que no podemos ver Desde la tierra Es muy complicado No entristecerse Y aguantarse las lágrimas Pero es una realidad Que está sucediendo Que nos queda Supuestamente A muchos miles de kilómetros Pero que en realidad Nos toca de cerca Y nos toca A todos nosotros En esta situación Además En Brasil Concretamente Ha ido empeorando En este año Desde que en enero de 2019 Llegó al poder El ultraderechista Yail Bolsonaro Yail Bolsonaro Gana Y La tierra Perde Esto fue un titular Que se publicó En la prensa brasileña Cuando Bolsonaro Llegó al poder Y mucha gente Señaló y criticó A los periodistas Que lo escribían Pero la realidad Y los datos Indican que No era una profecía Es una realidad A día de hoy Desde En los meses En los que Bolsonaro Ha estado en el poder Desde enero Volviendo a las cifras Desaparece Y es presente Porque está sucediendo ahora Desaparece Una superficie De árboles Que equivale A dos veces La isla de Manhattan A la semana Y así podemos seguir Dando datos Pues Hasta el infinito Todo esto Que señala Pues que Bolsonaro Y Y no se trata De personalizar Pero es que toca Tiene una política En la que El medio ambiente No entra Lo que entra Es la industria Y todo Amparado Bajo una única premisa Que es la gran palabra El desarrollo El desarrollo En nombre del progreso Pero claro Una de las preguntas Que nos podemos hacer Es ¿Qué progreso Nos espera De un momento En el que Los pueblos indígenas Las comunidades Ribereñas Que poblan En el Amazonas Están siendo expulsados De sus tierras Eso es progreso O qué progreso Vamos a conseguir O qué desarrollo Vamos a disfrutar Si Continuamos De esta manera Llegará un día En que Puede que tengamos Mucho progreso Pero a lo mejor Lo que no tenemos Es un planeta Para vivirlo Sin duda La Amazonía Está amenazada Y está siendo arrasada Y aquellos que la amenazan Y que la arrasan Son los mismos Que están llenos De poder Y de peligro Es gente peligrosa Es gente peligrosa Porque muchos de ellos Ocupan cargos De poder Tanto en el gobierno Como en las industrias Y en la economía La economía Que mueve el mundo La Amazonía Está amenazada Por la extracción De madera Los madereros Podemos tener en cuenta Que por ejemplo Entre un 70 y un 80% De la madera Que se extrae Del Amazonas Se extrae De forma ilegal Está amenazada Por la minería Minería Que lleva actuando En la zona Décadas Está amenazada También por la agroindustria Un negocio Que nos alimenta Un negocio Que se ha triplicado En las últimas décadas Y desde que llegó Bolsonaro Al poder Es un negocio Que él Al que él anima Y al que él ampara Lo que queda claro De la política De este presidente Es que una vez más Él apoya Y lucha Por el desarrollo En un repaso rápido A sus meses de gobierno Que os recuerdo Que es desde enero De este año Lo que ya se considera Como el supervillano Del medio ambiente Por ponerle un título Ha aprobado Por ejemplo Pesticidas Que se usan A día de hoy En las tierras De la Amazonia Y que son pesticidas Que hacen daño Al medio ambiente Y que muchos de ellos Incluso están prohibidos Aquí en la Unión Europea Por supuesto No ha fomentado La protección De las áreas De reserva medioambiental Y tampoco Ha aprobado Ni ha permitido La demarcación De nuevas tierras indígenas La demarcación De tierras indígenas Es una necesidad Porque una vez Que una tierra Es demarcada Es una tierra En la que los pueblos indígenas Pueden desarrollarse Y pueden continuar Con su forma de vida Si esas tierras No son demarcadas Son acosadas Y son destruidas Incluso estando demarcadas Ya ocurre Porque el negocio ilegal Se fomenta Es tal la barbaridad Que se está cometiendo Que incluso desde el gobierno Los organismos Que se crearon en su día Para defender el medio ambiente Y para fiscalizar Las acciones que tenían lugar En la Amazonia Están siendo ninguneados Por el propio gobierno Un gobierno Del que dependen directamente Son organismos Como el IBAMA O como la Fundación Chico Méndez Para la biodiversidad Y la conservación Estos organismos Cada vez tienen menos medios Y son tratados Por el propio gobierno Como enemigos Los informes Que publican Con cifras Y con estudios reales No son reconocidos Por el gobierno Y así En un infinito Del que no sabemos muy bien A dónde vamos A dónde nos va a llevar En nombre del desarrollo Se dragan Y se secan los ríos En busca de oro Un mineral Que para los pueblos indígenas Para muchos de ellos Es sagrado Tan sagrado Como la propia tierra Una tierra Que día tras día Es violada Una tierra Que es deforestada Para construir fábricas Que es asolada Para extraer minerales Que se asola Para plantar pasto Para criar ganado Para que a su vez Crea alimento Para un mundo entero Para nuestro mundo Una tierra Que está siendo contaminada Y que los ríos Están siendo envenenados Y hay cantidades De mercurio Que muchas comunidades Ni siquiera saben Que están siendo Vertidos al río Y en esos ríos Las comunidades indígenas Es donde hacen la compra Es de lo que se alimentan En Brasil Los pueblos indígenas Son precisamente Los mayores amenazados Y levantar la voz En esta época Y en esta era A muchos Les puede costar la vida Brasil ostenta El título Desafortunadamente De ser el país En el que mayor número De ambientalistas Son perseguidos Y asesinados Y se les asesina Con una gran impunidad Por un lado Llegar hasta estas zonas Muchas veces Es complicado Porque las infraestructuras No están preparadas Y si se preparan Se preparan Para la extracción No para la protección En Brasil Es más fácil Llegar a un área Reservada Y que los madereros Ilegales Penetren en ese área Tal en la zona Arrasen la zona Y cuando los organismos Que supuestamente Tienen que defender El área Llegan al lugar Esas personas Han huido Y no van a ser perseguidas Al igual que los crímenes Son muchas las personas Que han tenido Que irse de sus casas Que han tenido Que abandonar Sus hogares Y refugiarse Abandonando así Una lucha Que muchas veces Se hace Desde la clandestinidad Esta es la situación En la que se encuentra Realmente El país Y mejor que yo Obviamente Puede hablar Sonia Guayayara Que para mí Es un placer Que esté aquí Y que podamos Escucharla todos Yo Hace unos días Hablaba con compañeros míos Periodistas brasileños Y les decía Que Sonia Venía a España Y que venía A hablar En este festival La mayor parte De ellos Se morían de envidia Y la describían Y os lo quiero leer Como una referente Para la conservación Del Amazonas Alguien De quien se debe Aprender cada día Alguien Que reúne La valentía Y la humildad Echa fuerza Alguien Que acaba De llegar A España Prácticamente Después de Como quien dice Haber acabado La primera marcha De las mujeres indígenas Yo quiero repetiros Y que quede claro Que seguro Que lo tenéis Clarísimo Pero Hoy en día Alzar la voz Luchar por los derechos Ambientales Luchar por la tierra Y por lo que Le pertenece a uno Luchar por la tierra Y la dignidad Es jugarse la vida Así que yo Bueno pues Solo te quiero Dar la bienvenida Sonia Y ¿Qué mensaje Es el que Quieres compartir Con nosotros? Bienvenida Obrigada No vi La trouxe Varias informaciones Importantes Reais Entonces Buenas tardes Zané Caruca Zané Caruca Catu ¿Está viendo? Sé una lengua que ustedes no saben. Bueno, estoy hablando de una tarde a todas. ¿Tú bien? Cuando digo catu, estoy preguntando. ¿Tú bien? Quiero agradecer por el espacio, la oportunidad de estar aquí con ustedes en este festival Rontontón, que trae exactamente este tema, que es este pedido de levante em defesa da terra. Acho que o momento é bem oportuno para que as pessoas possam sentir e perceber essa urgência que é de lutar em defesa da mãe terra. E, para começar, eu quero mostrar um pouco do vídeo, que é uma mostra do que foi agora essa organização da primeira marcha das mulheres indígenas em Brasília. Listo, 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 L porque necesita nuestra presencia aquí para poder mostrar que estamos aquí enseñando cómo se hace democracia. ¡Sale, sal! ¡Márcio! ¡Esperito! ¡Vamos a la tortura! ¡Vamos a la maracá! ¡Vamos a la arquitecta! ¡Vamos a la reacción! ¡Vamos a la reacción! ¡Vamos a la reacción ahora! ¡Oye, los garacos! ¡No vamos a aceptar esta política de la presidenta Bolsonaro que quiere decir que la gente no tiene derecho ¡Tenemos la coraje de enfrentar! ¡Tenemos la coraje de alimentar! ¡Vamos a la segunda 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 partida! Y así, yo creo que todas las mujeres necesitan entender lo que está sucediendo para ellas decirles, esto aquí no está errado, yo quiero mis derechos. Y nosotros estamos aquí en Brasília justamente para decir que somos parte de este país y que este país necesita respetar los pueblos indígenas, a comenzar con los derechos que ya están ahí y que no es un favor de marcar a la judía, respetar las mujeres, es un deber del Estado. Yo estoy aquí para defender los territorios, para defender los niños, para defender mi pueblo, para defender los pueblos más pequeños. Nosotros estamos aquí para defender los pueblos, para defender los pueblos más pequeños. ¿Dónde estamos? ¿ Мы perdemos los pueblos más pequeños. Nos mataron, nos atacaron, nos incidenciaron, votaron un poco a otro, pero nos desistimos por la nuestra neutralidad. Un poco a todo lo que nos hace. Mesa, pensa, es nerviosa buscando juntos. Somos muchos que nos ayudaron a la salud y vamos a seguir buscando. Si no tenemos testa, no tenemos salud, no tenemos educación, y si no tenemos testa para los pueblos indígenas, no tendremos lugar más que este, este es en este espacio. Entonces, se prefiere y de su pertenencia. Porque nosotros somos seres humanos, nosotros tenemos sangre y el muero de sangre. Y hoy tenemos que estar en este espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, yo quiero comenzar con este video para mostrar también que cuando el gobierno Bolsonaro anunció, aún en campaña, que no habría ningún territorio indígena más demarcado en Brasil, él convocó las mujeres indígenas para la guerra, porque nosotros no vamos aceptar tamaño desrespeito, tamaño violación y violencia, porque negar el territorio para nosotros mujeres es negar nuestra existencia, es negar nuestra vida. Entonces, comenzamos este levante, llamando todas las mujeres para marchar hasta Brasília y mostrar esta resistencia, esta fuerza de la mujer que durante cinco séculos, lo que más aprendimos a hacer fue acumular esta estrategia de lucha, que es por medio de la movilización, por medio de la unidad de las mujeres de todos los pueblos, y juntas a nosotros mostrar el sentido y el valor de la tierra. Entonces, cuando, aún en campaña, Bolsonaro dijo que no iría respetar un derecho constitucional, ese derecho que en 88, a costa de mucho sangre, de mucha lucha, nos conseguimos escribir, nosotros decidimos que no iría respetar un derecho constitucional para el derecho constitucional. Nosotros luchamos por un derecho originario. El derecho al territorio es un derecho originario de los pueblos indígenas. La Constitución Federal apenas escribió, reconoció, y seguimos luchando por ese cumplimiento a ese derecho constitucional. Yo me gustaría mucho de poder estar aquí hoy y hablar del tema propuesto, tierra y dignidad. ¿Qué es la tierra para nosotros? ¿Qué es tener dignidad para nosotros? Infelizmente, la conjuntura política en Brasil no daoja no daoja para compartirnos este nuestro sentimiento, este nuestro pertenimiento por la tierra. Porque es urgente que las personas comprendan el tamaño de la amenaza y el tamaño de esta política genocida que se instala en Brasil. Y es importante que las personas comprendan y no solamente sean solidarios en apoyar con discurso, pero que también adoptan prácticas de apoyo, de movilizar, de manifestar, de apoyar las luchas que estamos haciendo en Brasil, porque no tenemos mucho tiempo. La Amazónia no puede más esperar tanto tiempo. Y siendo la Amazónia ese lugar, el mayor rito de biodiversidad, el mayor reservatorio de agua doce del mundo, no puede ser una lucha solamente nuestra, de los pueblos indígenas, de las comunidades traducionales. Salvar la Amazónia, defender la Amazónia, es responsabilidad de todas las personas. Entonces, es muy importante esta comprensión, en este momento, de esta conjuntura política en Brasil, y la gravidad que es esta política que abre espacio para la expansión del agronegócio por medio de los monocultivos, monocultivos de la cana de azúcar, de eucalipto, de soja, de pastos para gado, pensando solamente en el lucro, pensando solamente en atender a demanda del capitalismo. Es urgente pensar que estos monocultivos están secando rápidamente las aguas, los ríos, los igarapés, los riachos. Todos están fortemente ameacados por esta tentativa ahora de flexibilizar el licenciamiento ambiental. Hoy, hoy, en Brasil, hoy, 20 de agosto, está siendo votada ahora, en el Congreso Nacional, una propuesta de ley que es para entregar los territorios indígenas para los ruralistas, para esta plantación de monoculturas. Es una PEC de número 187, que tú vas a comentar después. Una propuesta de amendo a Constitución 187 está lá, en este exato momento, siendo votada, y tenemos una delegación de indígenas haciendo esta pressión para impedir esta aprovación. Ainda esta semana, está tramitando también la ley general del licenciamiento, del licenciamiento ambiental, que es para facilitar toda y cualquier obra, todo y cualquier emprendimiento, sea para aprovechamiento de recursos hídricos, sea para especulación inmobiliaria, sea para exploração mineral. Entonces, tenemos estas tres urgencias de medidas que están siendo votadas en el Congreso Nacional. Autorizar la mineración en los territorios indígenas, aprovar la ley general del licenciamiento y ahora entregar los territorios indígenas para el agronegócio. Esto no es poca cosa. No es poca cosa. La Amazónia aún es el lugar que tiene estas últimas terras públicas preservadas, protegidas en el país. Las otras regiones todas ya están totalmente devastadas. Y la Amazónia, siendo este lugar que aún tiene esta mayor biodiversidad y este reservatorio de agua, no podemos permitir esta destrucción. Y, lo peor de todo, no podemos permitir legalizar esta destrucción. Porque no basta más a gente dizer que está siendo explorada ilegalmente, que el desmatamiento es ilegal. Porque hoy tenemos esta fuerza para luchar contra la exploración ilegal, contra el desmatamiento ilegal. Pero se legaliza, que fuerza nosotros tenemos para luchar, para impedir esta exploración. Entonces, es urgente que hagamos esta lucha política para impedir la legalización del genocidio de los pueblos indígenas, de la destrucción de la floresta y de la destrucción de la diversidad. Para nosotros indígenas, negar un territorio es negar nuestra vida, es negar nuestra existencia. Y, negando nuestra existencia, usted está negando nuestra también. Porque exactamente los nuestros modos de vida propios, nuestro jeito de relacionarnos con la floresta, con la tierra, es que aún preserva, es que aún hace con que tengamos estas áreas de vegetación nativa. Y es exactamente estas áreas de vegetación nativa, sea floresta, sea cerrado, sea Mata Atlántica, sea o Pantanal, sea Caatinga, cualquier uno de los biomas, es exactamente de estos lugares que sale la agua que llega a casa de cada uno de ustedes, de cada uno que mora en la ciudad. Es exactamente de esta floresta en pie que llega, aún, el aire que todo el mundo respira. Y, en tiempos en que se discute aquecimento global, en tiempos en que se discute aumento de las mudancias climáticas, si no conseguimos barrar esta aprovación, esta legalización en Brasil de toda esta destrucción, no conseguiremos también encarar los desafíos de reducir las mudancias climáticas. Las mudancias climáticas necesitan salir de este espacio de las Naciones Unidas, donde los gobiernos discutan propuestas y metas a ser alcanzadas, y necesitan llegar al chão con medidas concretas de evitar más desmatamiento, de evitar más incendios florestais. Hoy, hay un lugar de Mata Atlántica preservado en Brasil que está alastrado en fuego también. El Brasil está en llamas, el Brasil está queimando, politicamente y ambientalmente. El Brasil está en llamas. Y es por eso que nos salimos. Nos, indígenas, no salimos del Brasil porque nos gustamos. No salimos de mi casa, dejar mis hijos, mis filas, porque me gusta viajar. Voy porque sinto que es urgente. Es urgente este llamado, es urgente que las personas entendan que nos tenemos más mucho tiempo. Y yo salí lutando, convocando por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, por mis hijos, que también quieren tener una vida como yo, que quieren tener un lugar para vivir, así como todos tenemos hoy. Entonces, si tenemos esta responsabilidad, esta preocupación con las futuras generaciones que son nuestros hijos, nuestros netos, necesitamos luchar hoy. Necesitamos luchar ahora. Este modelo de desenvolvimiento que sigue desenfreado en toda América Latina y en varias otras partes del mundo, si no conseguimos nos juntar para frear estos gobiernos irresponsables de seguir así, el planeta no aguenta más por 50 años. Estudios ya mostram que este uso predatório de la tierra no se puede sostener por mucho tiempo. Y no adianta nos quedarnos hablando que no concordamos con el gobierno, que no concordamos con este desenvolvimiento, si nos juntamos con los coletivos para pensar formas de impedir. No adianta estar en las redes sociales postando memes y cards que no concordamos. Tenemos que agir en la práctica, concretamente. Primero, mudando nuestras formas de consumo. Después, presionando todos los gobiernos que insistimos en atender solamente a demanda de lucro. Por ejemplo, ¿quem está en Europa? Es importante, muy importante, pensar en los productos que están consumiendo y de dónde vienen estos productos. De dónde viene la carne que todo el mundo está comiendo aquí fuera. ¿De dónde viene el couro que hace las bolsas y zapatos? De dónde viene la carne, la soja que alimenta el cachorro, las señoras. De dónde viene el chocolate gustoso que todo el mundo come. Muchos destes productos vêm exactamente de áreas de conflitos, de áreas donde todo día es derramado sangre indígena, donde todos los días son atingidos por la bala de los grandes latifundiarios. Y hoy, en especial, esta bala que atinge nuestros cuerpos es la bala del calibre 17. Es la bala autorizada por el gobierno Bolsonaro. Porque no matamos solamente nosotros, nuestros cuerpos, cuando negamos los territorios, cuando atingimos con arma de fuego, pero nos matamos también cuando nos negamos nuestro derecho a exercer nuestra propia cultura, nuestros modos de vida. Y, con ese territorio negado, nuestros modos de vida también son impedidos. Entonces, nos matan por el genocídio cuando matan con la bala, matan por el etnocídio cuando impedan de exercer nuestra cultura, y nos matan por el ecocídio cuando matan también los ríos. Así como sucedió con el río Doce, en Minas Gerais, un crimen que hasta hoy sigue impune y las aguas continuan contaminadas. Así como sucedió en Brumadinho, un crimen que también sigue impune y las aguas contaminadas. ¿Cuánto vale la vida de cada persona que murió sufocada con esta lama? ¿Cuánto vale el sufrimiento de las familias que pierdan los padres? ¿Cuánto vale mantener esas empresas generando lucros apenas para algunos? Y cuanto más aumenta el lucro para pocos, más aumenta la desigualdad en nuestro país. El Brasil vuelve ahora para el mapa de la fome. Muchas familias en las ruas, muchas familias sin tener que comer. El Brasil vuelve a tener el aumento del desmatamiento. Y el Brasil ahora vuelve a incitar la violencia y el odio contra todas las personas que luchan y defienden la tierra. El Brasil continúa siendo este país que mata los defensores y defensores de derechos humanos y de derechos ambientales. En 2018, fueron más de 160 ativistas assassinados. Ativistas que luchan por derechos humanos y derechos ambientales. Esto pasa a ser un número banal. Las personas ya no se indignan más con el aumento de la violencia. Las personas están incapaces de sentir esa solidaridad con otras personas. Están incapaces de perceber que esto no es normal. Las personas no conseguen más se revoltar con la violencia en las ruas, con el racismo, con el preconceito. Y exactamente en este gobierno, hay una incitación por parte de la propia autoridad máxima del país de incitar ataques contra todos los más vulnerables. No mes de janeiro de 2019, nos constatamos 14 casos de conflitos en territorios indígenas. 14 casos de ataques, donde escolas y postos de salud fueron incendiados. Onde tierras indígenas, como la en Rondonia, del pueblo Uruelauau, fueron invadidas por grileiros. Lá, en la tierra indígena del pueblo Arara, en Pará, en la región de Belo Monte, sigue el ataque de las personas invadiendo los territorios indígenas. Lá, en el río grande del sur, en una aldea llamada Ponte do Arado, entraron en la madrugada atirando contra las personas, contra los indígenas, estableciendo prazos para que dejárselas sus aldeias. Entonces, es un gobierno que incita todos los días a la sociedad contra nosotros. Y por hacer esta lucha en defensa de los territorios, en defensa de la tierra, es que somos amenazados, amenazados por el propio Estado brasileño. Y como reacción a primera medida del gobierno Bolsonaro, que fue exactamente eso, el primer acto fue el de posse. El segundo fue assinar una medida provisoria, que lleva al número de 870, donde el tiró a FUNAI, Fundación Nacional del Índio, del Ministro de Justicia, y entregó para los derechos humanos, de la familia y de la mujer, un derecho que fue recién creado, reformulado, comandado por una pastora evangélica conservadora, que quiere impor a los pueblos indígenas, apenas ese viés de la moral. Y aún retiró las pastas de la demarcación de tierra y licenciamiento ambiental de la FUNAI, y jugó para el Ministro de Agronegócio, el Ministro de Agricultura, Pecuario y Abastecimiento, que es comandado por este sector. Ahí, él jugó la responsabilidad de la demarcación de terras indígenas para la propia bancada ruralista. Entonces, nosotros no aceptamos esta mudanza, creamos esta agenda de janeiro vermelho, un vermelho simbolizando el genocídio de los pueblos indígenas, pero también simbolizando la resistencia, la resistencia de los pueblos y la cor de urucum. Urucum que es ese símbolo de fuerza, que es la tinta que colore nuestro cuerpo cuando salimos en lucha. Entonces, realizamos la agenda de janeiro vermelho y la campana de sangre indígena, ninguna gota más. Seguimos con esta campana, pedimos apoyo para que todas las personas puedan juntarse a nosotros y evitar que más sangre de los pueblos indígenas sejam derramados. Realizamos una gran movilización en el mes de janeiro. Mobilizamos más de 70 puntos en el Brasil. Muchos no indígenas juntaron a nosotros para nos opor a esta política genocida del gobierno Bolsonaro. Más de 14 países también se manifestaron en este día en frente a las embajadas en sus países, manifestando solidariedad a los pueblos indígenas del Brasil. Realizamos, en marzo, una lucha por la salud de los pueblos indígenas. Una salud específica y diferenciada. Y allí, el ministro de salud tuvo que recuar de su intención de acabar con el subsistema de salud indígena. Él anunció y, con la movilización, tuvo que recuar y allí demostramos fuerza. Y demostramos que no iríamos aceptar ninguna ley injusta que viesse a prejudicar nuestros pueblos. En abril, realizamos el acampamiento Terra Livre. Y, más de una vez, el ministro de Justicia, Sergio Moro, acionó la fuerza nacional para agir, para actuar contra nuestra presencia en la explanada de los ministérios. Y llegamos a Brasília, sí, llegamos en marcha y allí mostramos que no iríamos tener miedo, que no iríamos recuar y que nosotros indígenas, sí, somos la fuerza nacional. Y ellos tuvieron que engolir a presencia de 5 mil indígenas en la semana. Y allí deliberamos sobre la primera marcha de las mujeres indígenas, porque fue una decisión coletiva de todas las mujeres que estaban allí. Y ahora, en agosto, realizamos la marcha de las mujeres indígenas que tuvo como tema territorio nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Para hablar de este territorio que sustenta nuestro cuerpo y este cuerpo que abriga nuestro espíritu, este espíritu que se conecta con la ancestralidad y que da fuerza y que sustenta nuestra cultura. Y es exactamente esta cultura que mantiene los modos de vida diferentes y que mantiene nuestra identidad. Si no tenemos esta identidad, si no tenemos nuestro territorio, nosotros también no seremos indígenas. Y en el día que no hubiera más lugar para pueblos indígenas en este planeta, no habrá espacio para más nadie. Porque es exactamente nuestros territorios que aún garantizan el verde, el ar y las aguas que llegan a todo el mundo. Es exactamente en estos territorio que se mantienen las naciones de agua, que se mantienen las florestas, que garantizan el oxigén. Y es en estos territorios que tenemos los pueblos. Los pueblos que, con su modo de vida propia, garantizan la preservación y la protección de la naturaleza. Entonces, el momento es de levantarse. Rontontón hace este llamado. Y es importante que todos se junten, que todos entendan la urgencia. Para que no podamos permitir que ningún gobierno sea más fuerte que nosotros, sea más fuerte que la lucha de los pueblos, sea más fuerte que esta unidad de la diversidad. Cuando Bolsonaro dice que los pueblos indígenas tienen que se integrar a la sociedad, más una vez, nos llama para un enfrentamiento, porque quiere decir que no somos ciudadanos, quiere decir que nuestra cultura es inferior. Queremos, sí, queremos estar incluidos en la sociedad. Queremos estudar, queremos trabajar, queremos el frío de todos los medios tecnológicos, pero queremos también el derecho de volver, volver a nuestros territorios y que nuestros modos de vida sean respetados. No es necesario, no es necesario, no es permitido que haya apenas un padrón único de sociedad, un padrón único de vida, un padrón único de moradia. Es importante que se respeite esta diversidad, estas diferentes culturas. Y es exactamente eso que está siendo amenazado. Los gobiernos tienen miedo de la arte y de la cultura, tienen miedo de la unidad de esta diversidad, porque ellos saben que somos fuertes, que juntos todos los que están aquí, que vienen de lugares diferentes, pero que tienen ese pensamiento coletivo, saben que juntos podemos mucho. Y nos juntamos aquí por medio de la arte y de la cultura. Y es exactamente por eso que el primer ataque de todos los gobiernos es para estos sectores, de la arte y de la cultura. En Brasil, el momento de atención para los derechos humanos, los derechos ambientales y los derechos culturales. Y atacando cualquier uno de estos derechos, atingirá directamente nuestros cuerpos, directamente nuestra identidad. Porque estamos en la línea de frente para hacer esta lucha, para defender los derechos humanos, para defender los derechos territorios y ambientales, y para defender los derechos culturales. No solo nuestros, pero de todas las personas que quieran vivir conforme es su decisión, conforme es su voluntad. Nos juntamos a la lucha con las mujeres, con las mujeres feministas, con la población LGBT y con todos los que luchan por los derechos humanos y los derechos ambientales. Entonces, tenemos mucha fuerza. Tenemos mucho poder. Solo necesitamos nos dar cuenta de nos juntar y nos levantar juntos. Porque juntos no hay un gobierno que se sustente. Y tenemos la obligación, tenemos el papel fundamental de derrubar cualquier gobierno fascista que se coloque contra nosotros. No podemos permitir de forma alguna que una minoría, que lleva toda mayor riqueza, mayor lucro, que vengan a nos dominar, vengan a decir lo que tenemos que hacer. Y la urgencia también es, de la misma forma, que es necesario descentralizar la renta que está en manos de pocos, necesitamos luchar también para descentralizar este uso de la tierra. La tierra que está cada vez más siendo centralizada en manos de pocas personas. Y por estar en manos de pocas personas que son los donos del agronegócio, las mineradoras, las grandes empresas, la especulación inmobiliaria, la tierra es, en este momento, el principal objeto de disputa. El principal objeto de disputa por el poder político y por el poder económico. Y cuando nos colocamos en defensa, en defensa de la tierra, porque sabemos de su valor, nosotros somos muertos, somos ameacados, somos criminalizados, como tenemos muchos indígenas en Brasil presos, encarcerados, para hacer la lucha por su territorio. En el mes de agosto, este mes que estamos, mataron la lideranza indígena del pueblo Wayampi, en el estado de Amapá. Una lideranza indígena dentro de su ciudad. Y fue muerto por garimpeiros. Y ahora, ¿qué que el laudo investigativo de la policía dice? Que él fue afogado. Que no hubo crimen, que no hubo assassinato. Y queda la voz de la policía y la voz de los pueblos que vieron la invasión, que vieron los garimpeiros dentro del territorio. Y atacaron el cacique, una lideranza quiniquinal, en el Mato Grosso del Sur, también luchando por su territorio tradicional. Y atacaron la lideranza, atacaron las familias. Crianzas lloraban. Yo quiero a mi madre, yo quiero a mi casa, yo quiero a mi tierra. Ninguém escucha los gritos de esta criança. Porque nuestras voces dificilmente alcanzan las estructuras legales. Las voces dificilmente son escuchadas o comprendidas por los gobiernos. Tenemos nosotros a nosotros mismos. Y tenemos nosotros a nosotros. Entonces, es muy importante que estas voces se junten y ecoen longe. Porque nosotros no tenemos plano B, no tenemos planeta B. La lucha por la Mãe Terra sigue siendo la madre de todas las luchas. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Bueno, entiendo que estaréis tocados o emocionados, por lo menos por lo que habéis escuchado. Yo lo estoy. No deja de impactarme siempre cuando escucho lo que ocurre a día de hoy. Y es como Sonia ha dicho, esto no es algo que haya pasado. Es algo que está sucediendo hoy, ahora, mientras estamos aquí. Y a mí me gustaría también, para que entendamos la importancia de los pueblos indígenas, que nos dijeras, normalmente en Occidente, sobre todo, pues a veces pensamos en que los pueblos indígenas son pueblos que viven aislados en comunidades apartadas, que no tienen trato. Y es más, si hay una comunidad indígena que de repente, pues como ella dice, tiene derecho a estudiar, porque tienen derecho a estudiar, porque sin estudios al final no puedes luchar. Una de las insultos o de las señalizaciones que Bolsonaro hace para menguarle la razón a los pueblos indígenas es precisamente una palabra que utiliza, que es que sois salvajes. Salvajes. Y salvajes lo utiliza con un aspecto y un tono negativo. A mí me gustaría que nos explicaras la riqueza que hay en la palabra salvaje para los pueblos indígenas que viven y se nutren de la naturaleza. Una naturaleza en la que la mayor parte de nosotros probablemente, si tuviéramos que vivir con ella y enfrentarnos a ella, seríamos aplastados por ella. Y los pueblos indígenas vivís cada día respetando y manteniendo la naturaleza. ¿Cómo es esa relación vuestra? ¿Qué es ser salvaje? ¿El progreso o la vida indígena? Bueno, creo que si el mundo todo tuviese la salvaje de los pueblos indígenas, no estaríamos beirando el abismo, como estamos hoy, con tanta destrucción. Cuando veas los ríos en las capitales, ninguno tiene agua limpia para beber, ninguno tiene agua limpia para tomar el baño. Y si vas a los pueblos indígenas, todos tienen agua limpia, cristalina, para tomar el baño, para beber, para hacer los rituas. Cuando vas a la ciudad, están los ríos acumulados que transmiten mucha enfermedad, están los supermercados llenos de comida con veneno, todos los alimentos envenenados para su mesa y todo el mundo consumiendo ese veneno, autorizado por el gobierno y permitido por la población. Si vas a las comunidades indígena, vas a comer la fruta tirando directamente de la árvore, de la planta, vas a ver los lixos espalhados como hay en la ciudad transmitiendo enfermedades. Entonces, es muy claro de entender que hay un equivoco en este concepto de salvación o de civilización. Que civilización es esta que hay aquí fuera, que acaba con todo el medio ambiente, que violenta las mujeres, que deja las mujeres, que deja las mujeres con fome, que deja las mujeres idosas en las ruas, que deja las mujeres idosas en las ruas. Que civilización es esta? No se vea las mujeres idosas en las ruas, dormiendo al relento en nuestras aldeias. No se vea las mujeres dejadas, abandonadas. Entonces, es muy importante que las personas comience también a entender y a mudar sus propios conceptos. Y entender que la civilización es exactamente el lugar donde estamos. Que respeta la madre naturaleza, que vive en comunidad y que tiene solidaridad y fraternidad entre las personas. Eso para mí es la civilización. Sonia, ¿cuántos pueblos indígenas existen en Brasil? Bueno, en Brasil hoy somos 305 pueblos diferentes, de los más de 5 mil que éramos en 1500. Hoy somos 305 pueblos, hablamos 274 línguas diferentes, somos cerca de 900 mil indígenas, según el último censo. Y tenemos aún más de 100 grupos de pueblos que vivem en isolamiento voluntario, que no tienen aún ningún contacto con la sociedad fuera, ni incluso con los indígenas que están dentro del propio territorio. Son más de 100 grupos, 118 más precisamente, que vivem aún de forma autónoma. Nos preferimos llamar de pueblos libres, porque ellos aún están ahí conforme es su modo de vida. Y nosotros, en cuanto movimiento indígena, tenemos ese papel de proteger la vida de estos pueblos. ¿Cómo se le puede explicar a un niño, a una niña, que nazca hoy y que crezca en el Amazonas que ocurre ahora, cómo se le puede explicar lo que probablemente tus abuelos y tus abuelas puede que ni imaginaran que iba a suceder? Porque todo esto ha sucedido en pocas décadas, no es una cosa que haya ido evolucionando poco a poco, sino que la devastación de la Amazonía ha ocurrido prácticamente en un parpadeo, en un suspiro. ¿Cómo le puedes contar a un niño, cómo te enfrentas al futuro que le esperan a esos niños, si no tomamos medidas ya? ¿Cómo se le puede explicar? Podemos promover el encuentro entre los pueblos de la Amazonía y los pueblos del Nordeste, por ejemplo. Porque el Nordeste fue el lugar del Brasil donde toda invasión comenzó, y estas niños y todos allí ya pasaron por toda esta violencia que pasa hoy en la Amazonía. Entonces, esta troca entre las niños que están en la Amazonía y que están en el Nordeste es muy importante. Porque ellos, en el Nordeste, se senten en la piel. ¿Qué fue la colonización? ¿Qué fue tener su madre y su avó estupradas por los señores del cacao, por los donos de las fazendas que llevaban las mujeres, estuprían, y después hacían ellas de escravas y después de prostitutas, para ganar dinero encima de esas niñas. Por eso hoy en Brasil es este país tan miscigenado, a costo de mucho estupro de las mujeres que fueron arrancadas de las aldeias, y muchos insistimos en decir que fue pegado a lazo, fue pegado a dente de cachorro. Entonces, para nosotros, son palabras que expresan estupro de muchas mujeres y que después fueron abandonadas. Y hoy muchos de los hijos no saben de dónde vinieron. Entonces, este proceso de destrucción, de desmatamiento, viene desde la invasión, desde la invasión europea, incluso en nuestros territorios, porque toda la matriz de desarrollo tuvo como base el exterminio de los pueblos indígenas. Entonces, hoy, esta destrucción llega en la Amazónia y está llegando de forma legalizada, lo que puede ser mucho peor, porque es una violencia permitida. Entonces, las niñas necesitan entender que, por más que alguien llegue, o que un gobierno llegue diciendo que quiere ayudar, hasta esta forma de ayudar nos violenta. Hablas de que ahora las leyes que se están impulsando desde el gobierno son leyes que van a legalizar la extracción y la deforestación y la destrucción de las tierras indígenas. Pero hasta ahora, que no estaban legalizadas y no estaban amparadas por la ley, corrígeme si me equivoco, pero hay un vacío, hay un vacío real en el que las industrias entran en las tierras con o sin ley de la mano. Y una vez que han entrado, es muy difícil actuar para protegerlas. Esto es una deficiencia de este estado, pero también es una deficiencia que viene heredada de estados anteriores. Es decir, la ley va a cambiar porque va a legalizar, pero antes de que se legalizara, ya estaban acabando con las tierras. Hay impunidad. Ahora, imagina. El Brasil es uno de los países que más tiene ley que protege los derechos humanos, que protege los derechos ambientales, los derechos territoriais. Só que estas leyes nunca son implementadas, nunca son respetadas. Pero existe este respaldo legal para hacer la lucha. Si no hay más este respaldo legal para hacer la lucha, entonces la tendencia es mejorar mucho más. Porque hoy, con las leyes, las leyes son descumpridas y usted tiene como hacer la lucha para intentar hacer cumplir. incluso así, hay esta invasión constante. Pero si no tenemos la ley, si esta entrada es permitida, entonces no tenemos más a quien recorrer. No tenemos más a quien buscar, a autoridad buscar, porque está permitido. Entonces, lo que genera todo este aumento siempre, incluso teniendo la ley, es esta certeza de impunidad. da coraje para que continúe creciendo toda esta violencia. ¿Hay un punto de inflexión? ¿Hay un momento en el que las comunidades indígenas deciden visibilizarse y actuar? Porque durante mucho tiempo han permanecido, no quietas, pero sí en silencio. ¿Qué ha marcado el punto en el que habéis decidido visibilizaros y traer el mensaje que estás trayendo tú al mundo? Bueno, creo que nosotros indígenas siempre peleamos, siempre tuvimos esa presencia fuera del Brasil. varias lideranzas nuestras siempre tuvieron esa presencia, esa tentativa de hacer denuncia. Y para conseguir aprovar a Constitución Federal de 1988, donde garantía los artículos, dos artículos que garantían los derechos de los pueblos indígenas, muchas lideranzas pedirían apoyo internacional también. Só que llega un momento en que solamente buscar ese apoyo nacional ya no es más suficiente. Nosotros indígenas, por mucho tiempo, entendíamos que hacer la lucha solamente por medio de la resistencia de los derechos de los pueblos indígenas. que retrocederían, que eliminarían derechos. Y nosotros no queríamos participar mucho de otros espacios, para além de nuestro movimiento, para além de la resistencia, para além de la lucha por los territorios. Cuando entendemos que esto no está más siendo suficiente, recorremos a otras instancias, con denuncias internacionales en los espacios legales, como las Naciones Unidas, como la OEA, como el Consejo de Direitos Humanos de la ONU. Enfim, hemos buscado varios otros espacios de denuncia. Pero también hemos intensificado ahora esta conversa con las empresas, las empresas que están produciendo o comprando productos de estas áreas de conflicto. Y otro medio que encontramos también de visibilizar más esta lucha fue tomar esta decisión de participar en la disputa electoral. No participamos mucho, entendíamos que estar en el gobierno, para nosotros era estar cediendo, era estar compactuando con todas las injusticias que hacemos contra nosotros. Pero llegó un momento en que entendemos que allí se tomamos las decisiones, sea en el Congreso Nacional, en el Poder Legislativo, sea en el Poder Executivo o incluso en el Judicial, son tres poderes que están allí con toda la fuerza, con todo el poder de decidir. Entonces entendemos que era importante también tener personas ocupando estos espacios. Y por más que estemos en un momento difícil, un momento doloroso para nuestra lucha, hemos conseguido alcanzar importantes vitórias. Ano pasado, en 2018, en las candidaturas, en el proceso electoral, conseguimos lanzar 130 candidaturas indígenas. Fueron 130 candidaturas en todo el país para los cargos de diputadas estaduales, federales, federales, senados y también para la presidencia de la República. Tivemos allí, por primera vez, una presencia indígena, y no solo una presencia indígena, pero una mujer indígena comprando una chapa presidencial. Esto para nosotros fue muy fuerte, fue muy significativo, que fui yo. Yo compuse una chapa presidencial a primera vez en 519 años. Esto para nosotros viene carregado de significados históricos y políticos. Acabó esta invisibilidad de los pueblos indígenas en el proceso electoral. Y, como resultado, tuvimos la elección victoriosa de la deputada Joene Wapitiana, del estado de Roraima, que está lá eleita como deputada federal. Y, también, a Shirley Pancará, eleita como co-deputada por un mandato coletivo en el estado de São Paulo. Eso para nosotros fue muy fuerte. Y tuvimos mucho espacio para hablar de estas candidaturas para fuera también, para fuera del país. Y muchos países nos convidaron para llevar, contar esta experiencia. Entonces, es un paso a paso. No tenemos un momento en que despertamos y decir que ahora voy a llevar esta denuncia, esta voz de los pueblos indígenas para la comunidad internacional. No tenemos un momento. Es un proceso que va sucediendo. Y, ahí, vas dando cuenta, cada vez más, que es importante ganar más visibilidad en el mundo. Bueno, es una guerrera. Es una lucha que, evidentemente, queda claro que no para aquí, que continúa. Y a mí me encantaría que, si tenéis alguna pregunta que hacerle, pues que aprovechéis que está aquí ahora, pues para que la hagáis. Así que, si alguno tiene alguna pregunta o le quiere comentar algo, aprovechar. Bueno, yo soy de Bolivia. Mi nombre es Alfonso. Mencionó usted... Gracias por venir, más bien. Mencionó usted que, en este momento, son 130 congresistas, bueno, que se han presentado postulaciones al gobierno brasilero. Bueno, nosotros tenemos a Evo Morales en nuestro país en este momento, quien también está destruyendo la Amazonía, está destruyendo todos los recursos naturales que tenemos. Mi pregunta es, ¿qué se podría hacer para evitar que, una vez que un indígena salga al gobierno, evite ser corrompido por el poder, por así decir? ¿Existe algún consejo que usted podría dar para evitar que el poder se le salga en las manos y empiecen a comprar y ser extremadamente corruptos? Gracias. Es siempre una preocupación porque, afinal de cuentas, somos seres humanos. Y siendo seres humanos, estamos siempre pasivos de mudanza de comportamiento, de mudanza de conduta. Pero nosotros, en Brasil, para lanzar estas candidaturas indígenas, nos compactuamos coletivamente. Las candidaturas fueron lanzadas en assembleias del pueblo, del pueblo, o de los pueblos indígenas de aquel estado. Entonces, ahí firmamos ese pacto de que serían candidaturas que, si eleitas, terían que tomar decisiones compartidas con el pueblo, porque nadie estaba allí lanzando candidaturas individuos. No eran candidaturas isoladas. Tienen que ser candidaturas que pudessem dar, de fato, ese retorno para nuestra luta. Entonces, creo que no existe receita que pueda llegar a ser la ideal, pero una forma que encontramos, exactamente para evitar estos desmandos y esa mudanza drástica de comportamiento, era exactamente ese compromiso coletivo. Una forma de podermos tener el mínimo de seguridad de que continuaría siendo uno de nuestros. de los pueblos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Patricia. Vengo de Venezuela. Bueno, soy de Venezuela. Vivo aquí en España. Y mi pregunta es, porque tengo entendido que en Venezuela se usa mucho lo que es la frontera para ahora mismo el narcotráfico y tal. Mi pregunta es, si ustedes tienen apoyo por parte de Venezuela o también ven esa influencia que tiene ahorita mi país con el narcotráfico? Gracias. Si tienen apoyo, ¿cómo se apoya? Apoyo en la lucha que tienen ahora, porque eso también, todo lo que es la frontera, la frontera con Venezuela, también pega con Brasil. Entonces, si también, nosotros también tenemos indígenas. Entonces, si ustedes también toman en cuenta esa parte de la lucha, porque desde el punto de vista, yo estoy aquí fuera, pero yo veo que el narcotráfico está también, sí, amenazando también la parte indígena de lo que es la frontera entre Venezuela, Colombia, Brasil. Y mi pregunta es esa, si ustedes tienen también apoyo por parte de Venezuela. Sí. 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 Es siempre un problema en todas las frontera, siendo indígenas o no indígenas, ya dominan, ya tomo de cuenta que es muy difícil de tener un control sobre este narcotráfico. Y, como he dicho, como he dicho, nosotros somos indígenas, somos personas, y tenemos todos los tipos de personas también. No existe un padrón, sea que la sociedad sea un padrón único de comportamiento. Y, en Venezuela, tenemos una relación muy próxima con la organización indígena de este país. Nosotros hacemos parte, en cuanto a articulación de los pueblos indígenas del Brasil, y en cuanto a coordenación de las organizaciones indígenas de la Amazónia brasileña, la COIAB, tenemos una relación muy fuerte con la organización de Venezuela, que también hace parte de la red de la COICA, que es la Bacia Amazónica de los nueve países. Por tanto, tenemos una red de articulación y que hemos discutido mucho esta preocupación del tráfico en las fronteras y de la forma como esto viene atingiendo todos los pueblos indígenas. Y hemos buscado, por medio de esta organización, hacer contacto y diálogo con las autoridades de los países para ver una forma de proteger y evitar que los indígenas sigan siendo contaminados, contagiados por esto. Pero tenemos, sí, esta relación y esta preocupación. Gracias, señor. Boiace me pregunta en portugués. Sonia, de hecho, sabemos que el gobierno actual, y incluso una cierta elite del Brasil, tiene una visión de sociedad totalmente... una idea, un concepto de progreso totalmente mercantilista, retrógrada, atrasada, que no vazia de cualquier entendimiento humanitario, de ciências humanas, de progresos con factores más holísticos de sociedad, digamos. Y por eso, a lo largo de la historia del Brasil siempre hubo una conivencia entre estos poderes y esta visión de sociedad y el poder político. Pero nunca fue oficial, nunca fue explicitamente defendida de manera tan abierta como hoy. Tanto es que tenemos ahora un ministro del Meio Ambiente, Ricardo Salles, que, hace poco tiempo, dijo que los madereiros, que destruen la floresta amazónica, dijo que los madereiros representaban los ciudadanos de bien del país. Y esto viene de un ministro, que es una cosa absolutamente absurda y reveladora de este entendimiento de sociedad que ellos tienen. Por eso, estoy muy contento, como brasileño, de ver los indígenas, por primera vez, con esta fuerza, entrando en la briga de las elecciones, de la briga política. Entiendo perfectamente el raciocimiento de ellos no participarse antes, porque era una especie de reconocimiento del sistema que estaba oprimiendo, pero, infelizmente, o, en un cierto aspecto, felizmente, es necesario participar para cambiar el sistema, a veces, por dentro. En Brasil, solo tuvimos, hasta hoy, el Mario Juruna, de la aldea Nakamura, como político. Un país que es de origen indígena, solo tuvimos un diputado indígena hasta hoy. Entonces, parabéns a las mujeres y a las mujeres que se elegieron en la última elección. Y mi pregunta es la siguiente. Con esta iniciativa de entrar en política, sabiendo que, infelizmente, los indígenas son una parcela muy pequeña de la población brasileña y que necesitan votos para se elegir? ¿Cuál es la estrategia? ¿Vamos intentar convencer la sociedad brasileña a valorizar la causa indígena para elegir estas personas? ¿O vamos hacer los candidatos indígenas ser vistos como candidatos mucho más abrangentes que la causa indígena para poder ganar los votos de la población brasileña? ¿Cómo va a ser la estrategia eleitoral? ¿Cuál es la estrategia de actuación de esta nueva política indígena? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? Cuando se trata de la Amazónia, por ejemplo, este número cae ainda mucho más porque las condiciones geográficas las no permiten a los indígenas votar. muchos que gastan 10 días, 15 días para se deslocar de su aldea y llegar a una sesión eleitoral. Entonces, hay este agravante aún en la Amazónia, de no tener las condiciones adecuadas aún para los indígenas votar. Y otros estados que tienen esta condición son una población aún muy pequeña y no pueden elegir. Entonces, hemos hecho muchas alianzas, ya venimos trabajando esto, articulando, dialogando con varios otros movimientos y hemos ganado mucha adesión a la tierra. Creo que, por más que nosotros, indígenas, somos un pueblo desconocido dentro de nuestro propio país, la población está acordando para entender que somos, en principio, normales. Muita gente que, hasta hoy, trata, como hablamos aquí en principio, silvícolas, selvagens, que tenían que estar lá en el mato, que tenían que estar lá siempre andando pelado y sin teléfono, porque, si usa teléfono, deja de ser indígena. Este es el pensamiento de mucha gente, pero estamos también buscando hablar más en las universidades, tener más estudiantes por medio de las cotas. Ainda, en el gobierno Lula y Dilma, hubo un aumento muy grande de la presencia indígena en las universidades, por medio de las cotas y de la bolsa permanencia, del auxílio que garante esta permanencia de los estudiantes indígenas. Entonces, estamos ampliando este diálogo para las comunidades ambientalistas, para las mujeres, las comunidades tradicionales o candidaturas de causa propia. A gente precisa ampliar y estar allí realmente como persona, como ciudadano, como ciudadana que tenga esta preocupación con un conjunto, y no apenas con nosotros mismos. ¿Alguien más quiere preguntarle algo? ¿No? ¿É? ¿Otra? ¿Quieres preguntarle otra? Gracias una otra vez. ¿Quieres decirte que existe el factor de la legalidad del lado indígena? Que, incluso cuando la ley no es cumplida, las poblaciones indígenas todavía pueden luchar, porque pueden reclamar del cumplimiento legal de la ley. ¿Entretanto, no es solo el gobierno que es, muchas veces, enemigo de la población indígena, muchas veces son grandes clases de empresarios e industrialistas, sean madereiros, sean mineradores, sean industrias de la borracha, en fin, hay varias industrias que invaden los territorios indígenas y matan los indígenas, como los ejemplos que usted citó. Estas personas, obviamente, atuan y siempre atuan a margen de la ley. Sabemos que existen relaciones de ellas con el gobierno, a veces, ellos tienen sus representantes directos en el gobierno, pero, muchas veces, esto no es oficial. Entonces, cuando estamos en una lucha contra el gobierno, podemos reclamar que el Senado, los ministros y los tribunales cumplan las leyes que ellos mismos reconocen. ¿Cómo realizar una lucha contra grandes poderes económicos que siempre agiram en la ilegalidad y no tienen ninguna consideración por la causa indígena o incluso por la letra de la ley? ¿Es posible tener una actitud solamente de resistencia, que es reativa cuando es necesaria una resistencia de demostración de fuerza preemptiva para evitar este tipo de ataque industrial, empresarial contra los pueblos indígenas? Gracias. Es una lucha muy injusta. Acaba que fica el poder que prevalece. Siempre quien tiene más poder economicamente es que acaba mandando. Entonces, es una lucha muy desigual de los empresarios, de los poderes económicos con nosotros. Y eso también nos ha trazido para esta línea de frente. Y nosotros hemos pensado mucho sobre lo que hacer también, no solo con los empresarios, sino con la propia sociedad, que hoy, siendo enganada por discursos del propio gobierno, acaban también tendo esta reacción preconceituosa. Por ejemplo, en mi estado, en el estado de Marañón, nosotros, indígenas del pueblo guajajara, hemos desarrollado algunos proyectos de formación y diálogo en las comunidades del entorno. Por ejemplo, donde hay muchas madereiras, los empresarios de madera que mandan los trabajadores para allá para robar madera, explorar ilegalmente, estos que están allá no son ellos los culpados sozinhos. Siempre hay un empresario, hay un dono que están por detrás de eso. Y ahí son estos, estos grandes empresarios, donos del poder económico o mismo del poder político, deputado, en fin, muchas veces hasta autoridades como delegados, por ejemplo, policías, que, a veces, son los donos de esas madereiras. Entonces, hemos hecho un trabajo de formación política y ambiental en las comunidades vizinas, en los municipios, a juventud, las mujeres, irnos para allá, promover palestras, conversar con esas personas, hablando de preocupación con el medio ambiente, con cuidado con el medio ambiente. Entonces, un viés para llegar a esas personas, principalmente, está siendo este tema del medio ambiente, porque es un tema que acaba atingiendo, afectando todo el mundo. Y, principalmente, estos que más exploran, que más destruen, y que más tienen dinero, y que solo pensan en explorar cada vez más para producir. Entonces, la única lenguaje que ellos conseguen entender es si va a tener prejuicio también en su producción, en sus laburas. Entonces, estamos buscando esta línea de raciocínio, de pensamiento, para sensibilizar estas personas, al invés de ficar reagiendo solamente en el protesto, en la resistencia, pero también buscar hacer con que estas personas adquirem un poco de esta consciencia más ecológica. Y humana, principalmente, tiene que ser humana. Bueno, yo si no... Tenéis más preguntas y que me gustaría hacer una pequeña reflexión e intentar dejar un mensaje al principio de la charla, que comenzabas la charla y hablabas del papel que jugamos nosotros y que tenemos aquí en Europa, tanto a la hora de comenzar el saqueo de unas tierras que, por supuesto, no nos pertenecen, y la continuidad del saqueo y el apoyo. Recientemente, Noruega y Alemania, que son dos de los países que más ayuda han dado a un fondo que se llama el Fondo de Amazonía, han retirado los préstamos que estaban dando. Esto entiendo que va a tener unas consecuencias reales a la hora de defender el territorio. Y me gustaría que Sonia nos dejara un mensaje final con, no sé si esperanza o no, pero bueno, sí que creo que debemos ser todos conscientes de que, de verdad, esto ya no es una alerta, no es un vamos a girar la cabeza y vamos a ver lo que está sucediendo en ese lado del mundo. Es una cuenta atrás y es una cuenta atrás que puede acabar con uno, o sea, puede acabar muy mal. Muy mal. Entonces, dentro de esto, que somos conscientes, sí que me gustaría que Sonia nos dijeras o nos recordaras qué es lo que nosotros podemos hacer desde aquí. Decías que las redes sociales, los memes no son suficientes, es una concienciación de consumo, pero también entiendo que precisamente en Brasil hoy en día los medios de comunicación y el cuarto poder quizás no están dando la voz que tienen que dar, salvo medios independientes como Media Ninja, que es uno de los que han hecho esto, la cobertura de vuestra marcha. Dinos un poco qué es lo que nosotros desde aquí, desde nuestro hogar, cada uno de nosotros podemos hacer, además de no olvidaros. Bueno, creo que las grandes movilizaciones, las manifestaciones, han tenido un efecto importante. Es claro que no estoy diciendo para no usar las redes sociales, no estoy diciendo eso, porque es muy importante esta visibilidad, esta repercusión de lo que estamos haciendo, es siempre muy importante. Pero más que las redes sociales, es importante también estos actos concretos en los países. Cuando Bolsonaro viene a un país, por ejemplo, evitar que llegue o hacer manifestos contrarios. y arrecadaaciones es siempre importante, arrecadaaciones para apoyar la lucha en Brasil, financiar las grandes movilizaciones. Para llegar a Brasília, es siempre también muy caro deslocar los lugares, llegar a Brasília. No sé cómo hacer esto también aquí, juntar para llegar a algún tipo de arrecadaación popular, pero es siempre una forma también de apoyar concretamente las comunidades que salieran, se deslocar, llegar a Brasília, o que llamamos a atos regionales, de estarem juntas. Y la propia presencia. Creo que cada persona tiene una responsabilidad de organizar coletivos de discusión, de debates, promover siempre diálogos, traziendo otras personas que no comprenden, que no saben lo que está pasando. Porque creo que aquí es un lugar en que las personas tienen mucho más esa consciencia política, ecológica, tienen más esa relación, respeto de relación entre las personas, pero sabemos que, en general, esto aún es muy ausente. Las personas no conseguen se sentir como parte del mundo, achan que es un mundo sozinha. Entonces, creo que organizar coletivos de debate, de discusión, apoyar marchas, apoyar estos atos de protestos y campanhas de financiamiento, campanhas de divulgação que organizamos también, esta nuestra sangre indígena de Nenhuma Gota Mais está ahí para ser movimentada también. Enfim, ayudar en las denuncias en estos espacios internacionales. Y creo que un tema que es importante y urgente, que todas las personas puedan se juntar, que llegue hasta nosotros por medio de él, es el tema de las mudancias climáticas. Creo que las personas tienen que entender que las mudancias climáticas es un tema emergencial, necesitan que las personas organizen grupos para pensar el consumo, pensar cómo cambiar sus posturas, cómo cambiar sus actitudes. Entonces, el tema de las mudancias climáticas es un tema que nos conecta bien, y realmente es urgente. Y todo el mundo se puede sentir. Todo el mundo va a se preocupar con la falta de chuva, o aumento del calor, o aumento del frío, la seca de los mares. Enfim, las mudancias climáticas afectan todo el mundo directamente. Nosotros decimos que somos los primeros a ser impactados, pero llegan a todos los lugares. Entonces, creo que las personas también necesitan mucho también se atentarse a eso y apoyar la lucha contra las mudancias climáticas y apoyar los pueblos indígenas, que es una lucha solo. Estamos juntos. Muchas gracias. Queremos una pregunta más, ¿no? Vale. Dejarle un segundo, que hay una persona que quiere hacer una última pregunta, por favor. Gracias. Mi nombre es Muse Hailu, de Etiopía, y también me gustaría reconocer the presence of His Royal Highness Prince Hermia Silas Lassi, the President of the Crown Council of Ethiopia. Mine is really to appreciate and acknowledge Sonia for the outstanding work you are doing as indigenous women standing for the preservation of Mother Earth's Pachamama, what sustains our life. What I would like to say, dear brothers and sisters, it's a very high time to address the issue of environmental degradation, climate change, global warming. These are the problems that we all face together as human beings living in the 21st century. So, Sonia, thank you so much. You and many other indigenous people are really doing the outstanding work on the ground. This problem is not a problem of the indigenous people, it's the problem of all humankind. Therefore, I would like to thank very much Rototong and Exodus, especially for making this here team stand for Earth. as action speaks louder than words, we all need to join hands in creating a better future for this generation and generation yet to come, to live in peace and harmony with Mother as an old form of life that sustains our life. And we need to be also compassionate for animals and all living systems that exist in this universe. So, again, thank you so much for your presence. Let's work together hand in hand to move from war to peaceful coexistence, from holding grudge to forgiveness, from killing each other to respect, mutual understanding. And above everything, let us live and act according to the teaching of the golden rule. Treat others the way you want to be treated. Treat Mother Earth the way we want to be treated. As Matamagandhi said, let's be the change we want to see in the world. Thank you, Sonia. Thank you, Rotatom. Thank you, Exodus. And thank you all. And this is also the message of His Royal Highness Prince Hermes. Thank you. 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 Gracias a todos y a todas por escuchar. Para exploración, para las mineras, para el agronegócio, para el uso de recursos hídricos, nuestras aguas, y nosotros indígenas estamos en la línea de frente de todo este movimiento, de todos estos manifestos, convocando todas las personas que luchan contra las injusticias para juntarse a nosotros. El momento es grave, es una política de entreguismo, donde se libera armas, se libera el licenciamiento ambiental para las grandes obras y paraliza todos los procesos de demarcacción de territorios indígenas. Y nosotros indígenas estamos prontos para luchar contra la política genocida de este gobierno. La lucha de los pueblos indígenas es una lucha milenar. Y siempre hemos dicho que esta lucha no puede ser una lucha solamente de los pueblos indígenas. No somos nosotros los que destruimos, no somos nosotros los que exploramos. Nosotros siempre tuvimos este uso fruto y esta relación en armonía con la Mãe Natureza. Es importante que la sociedad entienda esto, que es la agua, que son las florestas, las matas, que garantan la vida. Y nosotros indígenas hemos dicho, con nuestra sabiduría ancestral, con la fuerza de los encantados y de los antepasados, que la Mãe Natureza está pidiendo socorro. Nosotros estamos escuchando este grito. Y necesitamos que mucha gente también, que no son indígenas, consiga comprender la urgencia que es luchar en defensa de la Mãe Terra. Es una lucha que cuesta caro, es una lucha que nos coloca como en la línea de frente de ataque, pero también es una lucha necesaria. Nosotros necesitamos hacer que las personas se reconecten, vuelven a se reconectar con la Mãe Natureza, entender la importancia de la agua y cuánto estas aguas están amenazadas. La guerra por la agua no es una guerra del futuro, es una guerra por el presente, en la que todos nosotros tenemos esta responsabilidad. Si las personas no quieren apoyar la causa indígena, no entienden la importancia de demarcar territorios indígenas, luchan por sí mismo, luchan en defensa del medio ambiente, luchan en defensa de la Mãe Terra, porque es ella que garantiza la vida en todo el planeta. Rotonton traz el tema central de este festival, llamando el levante por la tierra. Aquí encontramos las personas que también tienen este mismo pensamiento, el pensamiento coletivo. Y yo estoy aquí para conectar las nuestras luchas, los nuestros pensamientos coletivos en defensa de la Mãe Terra. Entonces, Rotonton me inspira a seguir en la lucha, fortalece nuestro pensamiento y también nos anima a convidar otras personas a llegar juntos. Porque aquí, en este ambiente, a gente consegue perceber que las personas aún están preocupadas con esta sociedad del bien vivir. Y todos nosotros tenemos esta responsabilidad, de construir el bien vivir para todas y para todos. Continúe de pie en defensa de la tierra. Seguimos en lucha, seguimos en marcha, hasta que todas sejamos libres.